haciendo en el día de hoy vamos a estar implementando una funcionalidad que se ha vuelto bastante costumbre en los requerimientos de los de las personas quédate porque te voy a explicar cómo utilizar los controladores para crear restricciones en el caso del sitio web para los productos para restringir la visibilidad de los productos por un contacto quédate porque empezamos que es un controlador pues en el caso un controlador es una función que recibe una ruta y se encarga de servir una información para una plantilla o una información para servir a una url como está explicado aquí en la documentación y te voy a dejar en la descripción lo primero que sería pues normalmente queremos implementar esta funcionalidad vamos a empezar lo primero que sería crearnos un móvil que utilizando el scaffold vamos a crearlo aquí dentro de las carpetas dentro de la carpeta del curso y vamos a utilizar en este caso esto viendo la estructura que nos crea y vamos viendo un poco también sobre el curso que estamos dando nos voy a dejar el link en la descripción empezaríamos por el manifiesto que en este caso el manifiesto es product visibility on website sale porque vamos a hacerlo para la tienda el sitio web vamos a repetir la descripción por acá uno de estos creo que ya no está que ya no está disponible en el autor vamos a poner ron de montano en este caso te indico que si no me sigues porque me sigas en linkedin que es donde bastante comparto bastantes contenidos sobre el tema de load la versión por ahora vamos a poner la versión punto cero la punto uno la versión vamos a aprender del módulo base y vamos a aprender del módulo web 6 6 que yo sé que bueno el caso de la tienda por ahora no vamos a ver ningún dato inicial en los datos no vamos a cargar nada y es por ahora lo que vamos teniendo que vamos por acá vamos a empezar vamos ahora la carpeta demo porque no la vamos a estar manejando en cuanto a modelos lo que vamos a implementar va a ser restringir a un producto para un contacto específico de qué manera pues vamos a agregar en el modelo de contactos vamos a agregar unos productos que él no tiene permitido por ejemplo para ello tendremos que venir acá y nos creamos un nuevo modelo en este caso la tabla de contactos respawner y vamos a hacer una herencia y vamos a poner respawner en este caso lo que vamos a estar haciendo ahora mismo es aplicar la herencia que te voy a dejar un vídeo del curso donde explicamos qué es la herencia y cómo se aplica la herencia en este caso en este caso vamos a aplicar un campo many to many que vamos a definir not allowed y de esta manera pues lo que vamos a hacer no vamos a estar usando esto ni esto ni esto bueno por ahora vamos a hacerlo así y lo que vamos a hacer es restringir a este contacto ciertos ciertas variantes de productos porque normalmente se restringen las plantillas en cuanto a conceptos pero bueno en este caso vamos a restringir las variantes de este módulo si lo mismo lo aprueban luego se subiría a la boca y que es la sociedad la comunidad de odoo y ahí vamos a estar a ver si no los aceptan en este caso los controladores por ahora vamos a ver mira aquí puede que esté pero no en este caso vamos a ver el módulo se llama website sale vamos a ver si ya nos sale en la lista de aplicaciones de primera no nos va a salir porque recuerden que hay que actualizar la lista de aplicaciones lo activamos ahora mismo no haría nada solo va a instalar website sale que es el módulo del cual nuestro módulo depende por ahora vamos a ir poniendo el campo en contacto para poner el campo en contacto lo primero sería ir a la vista sus productos no permitidos en caso de que quieran aplicar la restricción para ello ponemos acá y vamos a crear una herencia de la clase restpartner view y vamos a heredar la vista aquí le ponemos restpartner product visibility para tener un nombre asociado a la funcionalidad retiramos por aquí el modelo perdón el modelo debería siendo restpartner y vamos a ver que por ahora no vamos a estar configurando el sitio web nada de esto por ahora no vamos a contactos y vamos a ver cómo se llama la clase que vamos a estar heredando perdón la vista que vamos a estar heredando que en este caso es la vista form y luego del campo de cómo hacer excelencia después ya les voy a dejar el vídeo del curso nuevamente para que no lo pierden debido en este caso vamos a poner lo de los productos permitidos en el nuevo por ponerlo de alguna manera vamos a estar usando por ejemplo el equipo que es la forma de hacer la herencia vamos a ponerlo aquí luego de por ejemplo el user id vamos a ponerlo para ello pues sería el notebook vamos a buscar esta vista el contenido de esta vista la tenemos por aquí vamos a ver dónde está y entonces vamos a hacer la herencia vamos a buscar aquí la vista donde está puede que sea esta vamos a abrirla y vamos a ver el notebook que en este caso es donde vamos a estar midiendo nuestro campo va a ser en el notebook el notebook aquí ponemos notebook luego vamos a buscar un page que el name el notebook vamos a buscar el name sea sales purge y luego dentro de este vamos a buscar el grupo que tiene el nombre sale luego grupo con el nombre sale vamos a buscar luego el field user id y luego de ese vamos a poner nuestro nuevo campo lo comenté en un vídeo que llega al momento que las herencias como que se complicaban un poquillo pero bueno el name por ahora vamos a ver si esto nos funciona nos debería agregar aquí este campo nos lo debería agregar en el contacto para ello vamos a agregarlo aquí en la vista y aquí vamos a poner respaldo que es el nombre de la vista vamos a probar a ver si nos nos funciona y nos aplica el campo en la vista y ya lo instaló vamos a ver los contactos el contacto abigail en este caso yo le dije que aquí luego de esto me pusiera el producto pero bueno me lo puso demasiado bajo que vamos a hacer pues lo vamos a ver aquí que además de eso el field name user id position vamos a ponerle que after nos ponga el campo que nosotros queremos vamos a ponerle aquí el menos u para que nos actualice el módulo en vez de estar viendo aplicaciones actualizar el módulo vamos a ver aquí en contactos abigail y aquí está en este caso vamos a crear una variante un producto vamos a crear un iphone promoción promoción y no es pagada aquí vamos a crear capacidad como tributo y aquí vamos a crear 16 gigabyte que es top toleto ya y vamos a crear un terabyte terabyte y luego acá vamos a crear color que ya está y vamos a definir el color white y sky listo ahora yo quiero vamos a ir a publicar el sitio web a publicarlos para que estén publicadas las variantes y todo lo demás pero yo quiero definir ahora algo más vamos aquí a las variantes y vamos a ver el caso del iphone que hemos creado están disponibles todos en el sitio web pero yo quiero que contactos para el caso de abigail yo quiero que el iphone iphone de 16 los dos de 16 no estén disponibles ni el white ni el skype porque por algún motivo le damos permiso desde el portal a este usuario este va a ser su usuario cuando le damos aquí él nos crea el contacto vamos a ver si es verdad y cuando vamos aquí a los usuarios tenemos casos de abigail vamos a enviar la contraseña para poder loguearnos como abigail le puse la misma contraseña en este caso y creamos una pestaña incógnita y aquí revisamos todo lo relacionado con el sitio web y abigail si se fijan abigail cuando va al caso del iphone ella tiene para escoger el de 16 y el de 1 tera en ambos colores vamos a hacer ahora nuestra funcionalidad cual sería pues para ello odoo maneja el caso de los controladores en el sitio web existen muchos controladores demasiados pero cada uno se maneja para una funcionalidad específica en este caso tenemos este método que lo que hace es obtener la información de los de las variantes ahora explico el comportamiento hay un get combination combination info website esta funcionalidad esto hace que cuando nosotros tocamos acá este botón que es este producto que es la plantilla una vez que lo presionamos él llama a esta función y le dice las posibles variantes o combinación de variantes de esta plantilla de producto pero entre todas las información ahí manejan bastante vamos a ver cuáles son y tiene una que se llama si es una combinación posible en este caso pues lo que vamos a hacer es si el id del producto está en los productos no permitidos para el contacto pues que no lo ponga como combinación posible como vamos a hacer eso pues vamos a crear aquí un controlador en este controlador que tenemos aquí por ejemplo vamos a cambiar el nombre porque aquí se llama variant como vamos a mantener el mismo nombre para que para que no nos afecte y por ahora vamos a poner aquí vamos a importar from odoo.http vamos a importar request y from odoo punto vamos a importar hddp ¿qué hacemos con esto? pues ahora vamos a definir una clase que podría ser algo así que vamos a estar heredando esta clase que está acá y de qué manera lo hacemos pues de esa que le estoy poniendo from odoo vamos a importar la clase esta que está aquí ¿cómo? pues aquí ponemos from odoo.addons website controllers variant que es el nombre del py vamos a importar esto y esto es lo que le vamos a pasar aquí como que vamos a heredar ya esto es herencia en python luego de ello vamos a poner def combination posible algo así como lo está poniendo él y de esta manera pues podemos poner res que es la llamada al super que esa siempre hay que hacerla vamos a ponerle aquí que is combination possible vamos a ver cuándo va a ser una combinación posible para ello tenemos aquí este sería el product por eso si ponemos perdón if if product id in in request punto user punto en request punto environment perdón user punto partner id punto not a la web product ids vamos a poner que no es posible esa combinación y que vamos a retornar res perdón aquí sería no es el product sino sería res en product id algo así si está en esta lista que tenemos configurada para ese contacto pues vamos a poner que no es una combinación posible este controlador habría que importarlo aquí y acá habría que importar los controladores ya está importado vamos a correr nuevamente nuestro proyecto vamos a venir por aquí aquí no debe haber cambiado nada porque no estamos restringiendo nada para este usuario específico por ejemplo si venimos por aquí buscamos el icon vemos que existe 16 de un tera de este color y de este color pero si venimos por aquí con el usuario a vida y vemos que 16 vamos atrás vamos a dar un poco ver que nos está llegando al controlador caso de estas variantes venimos aquí y no está funcionando vamos a revisar por qué aquí vamos a revisar y que no se llama así no es combination visible vamos a revisar cómo se llama y nos ve producto visible en rest que está llegando vamos a revisar aquí es is combination possible ahora si ya debería no poner esa variante disponible para este contacto porque se lo hemos restringido para este caso para el caso de 16 esta no está permitida esta tampoco está permitida y la de un tera si está permitida de esta manera podemos hacer variaciones para cada contacto y definir uno un producto para él en este caso te dice que no está disponible porque es una restricción que le hemos puesto al contacto cuando vamos aquí restringimos por ejemplo el iphone es de un tera al white venimos acá y cuando marcamos un tera que marcamos el blanco no nos deja porque no está permitido y de esta manera sencilla hemos restringido la visibilidad de los productos para la versión 18 vamos a revisar el producto no está disponible entonces vamos a ver si no los aceptan vamos a hacerle un pdr a la boca a ver si no los aceptan con las pruebas pertinentes y demás recuerden suscribirse denle like al vídeo y compártanlo continúan con el curso que vamos a estar viendo